¿Algún saludito, Pancho, o la dejamos ahí? No, no, déjeme pensarlo y en un momento se lo digo. Mientras lo piensa, Germán Chanampa, con este colo-colo... Oy, oy, oy... Con definiciones, cuerpo técnico... Parece que nos vamos a enterar primero el gabinete, Germán. Hoy debiera haber, Carlos Costa Telones, la resolución de parte del directorio con respecto a la información que daba adelante al inicio del programa Rodrigo Hernández, está polarizado porque el colo-colo, el cuerpo técnico, no tiene que entregar ningún informe. No tiene que decirle nada al directorio. El directorio es el que debe dar la respuesta. Hasta ahora, 14 horas con 50 minutos, Héctor Tapia se mantiene con Miguel Riffo y con Juan Ramírez. Aquellas informaciones que han dicho del directorio Blanco y Negro que ya habría tomado la decisión de dejarlo fuera y comenzar su trabajo, provoca incluso que hoy... Tapia pueda tomar la decisión en las próximas horas de no seguir en Colombia. Se han polarizado tanto las relaciones con esta directiva que desde el punto de vista con la llegada de Aníbal Mosa, que era cercano, amigo, que había otro feeling con los jugadores, en una semana después de que asumió como presidente, tuvo que asumir la condición de otras responsabilidades y rendir también con el señor Lonías Vial, también con los que forman parte del directorio, y cambió su postura, cambió su forma de ver el fútbol. Es por eso que ayer las declaraciones de Claudio Borghi hacen un llamado de atención, decían, bueno, basta. Claro, él está afuera hoy de la cancha, puede mirarlo. Y muchos opinan lo mismo, dignidad ante todo. ¿Qué sucede? Hoy, en el seno interno del cuerpo técnico de Colo Colo, preguntan Pancho Mouad, ¿dónde está Martín Lazarte? Uruguay. ¿Qué está haciendo? Vacaciones. Y ellos, tensos, estresados, Colo Colo no planifica, Colo Colo no trabaja, no trabaja en las renovaciones, en los refuerzos, no hay vacaciones, no solamente para este entorno que es Héctor Tapia, su preparador físico y su asistente técnico. Hay nueve profesionales más que incorporar acá. Y ante esto, ¿dónde está el momento de que no ha podido lograr quebrar estas conversaciones? Es el propio Fernando Carvallo. Hay un tema. Uno también se puede ir de un trabajo cuando termina un vínculo. Y uno también puede expresar, ¿sabes qué? No me llevo bien con quien administra, no me llevo bien, ¿sabes qué? No, no logro explotar todo lo que puedo. Y eso está pasando hoy por la mente de Héctor Tapia, que ve que quieren tomar la decisión hasta la cocina, bueno, con todo. Entonces pierde total autoridad. Y esa es la postura que hoy día. No hay ningún informe que entregar. Todos están pendientes de un llamado que es del directorio de Blanco y Negro, el cual tiene que indicar, ¿acéptan o no las condiciones? Y esto lo dijo el jueves pasado, por ADN. Si no aceptan mis situaciones, sucede, Carlos Costas. No lo digo por usted, por cara de niñito. Pero pensaron que esta dupla era manejable igual que lo fue en su momento Diego Caña, el Tolo Gallego. Hay una gran diferencia. Ellos se llevaron todo el dinero del contrato sin haberlo terminado y con un Colo-Colo que lo dejaron en una situación distinta. Oye, yo quiero refrendar lo que dice y reafirmar lo que está diciendo Chanampa, porque el Mercurio hoy día en el cuerpo de deporte vuelve a citar, ¿no es cierto?, lo que dijo Tito Tapia el 30 de abril, hace poquísimos días, que uno se le olvida entre tanto enredo, ¿no es cierto?, y lo de Juan Ramírez, entre medio y dice, Tapia dijo textual el 30 de abril, para llegar a un acuerdo y firmar un nuevo contrato hay un punto intransable en cuanto al plantel de jugadores y al cuerpo técnico. Yo decido quiénes se quedan y quiénes se van. Si eso no se acepta, no hay más que conversar porque el primero que se va soy yo. Lo dijo Tapia y no creo que en 5 o 6 días, ¿no es cierto?, pueda darse una vuelta a ganero tan, tan, tan relevante en esa materia. Bueno, esa declaración de la ADN lo reservamos para tener este comentario y hay otro tema más importante. Lunes o martes se cierra esto. ¿Recuerdan? Lunes, no pasamos de lunes o martes. Estamos a viernes. Y hoy están jugando al juego de El Elástico. ¿Y no será, Germán, que la dirigencia derechamente no quiere que siga Tito Tapia? Absolutamente. Claro. Absolutamente porque no son manejables. No sé, pero bueno, creo que una parte al final. No, no, porque es la que más decide, Rodrigo. No solo una parte, es el que más influye, el que más maneja, el que más tiene hoy día la posibilidad de tener. Y volvemos a la historia. Pero perdona, ¿a quién te refieres? Ah, Leonía Pérez. Es de Leonía Pérez que viene de la historia de Juan Gutiérrez. Acá empiezan a haber y hay varios nombres que nunca llegaron a Colo-Colo porque llegaban desde otro punto de vista. Pulgar no llegó a Colo-Colo porque no les gustaba. Pensaban en los tres hombres que estaban en su momento en su mejor periodo de enguandras. No, estaba Juan Gutiérrez. Hoy ya no está Juan Gutiérrez pero se mantiene vigente esa fórmula de administrar. Ahora, sí. Ahora, Hermann hace una descripción informada, digamos, a partir de su reporteo de cómo está el panorama dentro del directorio. Porque el directorio, lo que yo desprendo es lo que él dice que está dividido y por eso se le pone cuesta arriba la renovación a Tapia desde el punto de vista de que no hay unanimidad respecto de su continuidad y de que sea él, ¿no? El directorio suena muy grande hoy día cuando los que toman la decisión son Moza y Vial. Y Moza no es el mismo y es lógico, cambió su postura. No es el mismo que era hasta antes cuando tenía otra relación con los jugadores. En base, el capitán ha ido tres veces esta semana al Monumental Gonzalo Fierro. Los jugadores están también con este tema de salir de vacaciones donde ir la incertidumbre. Tienen que volver el 26. Los otros que se fueron lesionados tienen que volver Vecchio. Se llevó un plan de trabajo a Argentina. Tienen que volver Chupete. Se llevó un plan de trabajo a México. Está por darse el alta ya a Jaime Valdés. El caso de Esteban Paredes tendrá que recuperarse y todo. Pero todos tienen la mente puesta quién va a ser el jefe, quién va a quedar a cargo. Y por eso aparece hoy con potencia el nombre de José Luis porque es una buena alternativa, porque juega un Colo-Colo, porque su ente técnico es Pedro Reyes, porque además tiene cercanías además. Y hay otro tema. Los representantes en esto también están luchando por colocar ciertos nombres. Pero hoy este directorio también tiene la potestad de decir, ¿sabes qué? Te puedo esperar. No tengo apuro. Bueno, pero eso está en línea con lo que se comentó acá, ¿no? Es más, Fernando Carvallo le propuso y le ha dicho hoy a Ito El Tame del Corpo Técnico paciencia. Paciencia. Hoy día hablamos de Juan Ramírez que llegaba a Borges y lo reemplazaba. Juan Ramírez nace y lo conozco desde las divisiones menores nace el fútbol de la mano con Hernán Torres. Claro, y fue su profesor Hernán Torres. ¿Cómo lo va a voltear? Déjame hacer una pequeña reflexión. Perdón, ¿cómo lo va a voltear? ¿Quién? ¿Tapia, dices tú? O sea, no, diciendo que va a volver Borges a asumir Colo-Colo con Hernán Torres. ¿Tú crees que ellos van a sacar a Tapia, a Riffo y a Ramírez y están trabajando? Imposible, imposible. ¿Y la mirada de los jugadores? Una pequeña reflexión. Yo solidarizo 100% con Tapia en esta pasada si él quiere irse de Colo-Colo. 100%. Si a él están cuestionándole a su ayudante, si le están cuestionando a su preparador físico que son tus brazos con los cuales construiste para bien o para mal, pero es tu círculo de hierro, es tu equipo, si te los están cuestionando así, lo que tiene que hacer Tapia es agarrar el malatín y salir de Colo-Colo. Él no se puede quedar solo apernado si es que te sacan a tus dos partners. Primero, por un tema de lealtad hacia ellos y segundo, porque él trabaja con Riffo y con Ramírez. Si no le gusta el señor Mosa, si no le gusta el Vial, mala suerte. Yo agarro mis cosas y me voy. Yo quiero decir algo muy breve porque obviamente entre lo que se planteó acá de mi parte al comienzo del programa y lo que dice Herman hay algunas diferencias. Entonces, en el fondo, para que quede bien acreditado que acá, digamos, hay reporteos paralelos también y que pueden tener y en mi opinión tienen accederos las dos partes porque, primero, el directorio de Colo-Colo, como dice Herman, la gente que toma la decisión no está de acuerdo y acá la tensión para mí, digamos, y por lo que yo he podido averiguar, lo que ocurre es lo siguiente. Por un lado, está, digamos, el deseo de Tapia de quedarse pero bajo sus condiciones y por otro lado está la voluntad del directorio bajo condiciones que por ahora son distintas. ¿En qué minuto uno de los dos, digamos, va acá a decir públicamente o a tomar la decisión respecto de cuál es el camino final? ¿Va a ser Tapia primero cuando vea que, digamos, que la piscina no tiene agua y va a decir no, yo me voy porque no está en las condiciones o se va a anticipar el directorio y va a decir ¿Te puedo decir algo? Y va a decir que si la dirigencia le dice a Tapia mira, yo te banco pero sin rifo y sin remire en el fondo le están diciendo viejo, ándate. Pero eso se negocia finalmente. Pero se negocia. Es que eso es lo que dice Herman. Vamos a ver si Tapia lo acepta o no. Pero no se puede quedar él solo. No, por eso le digo a Rodrigo según la información que ha querido en el caso Blanco y Negro que ya está fuera no está fuera para Héctor para su cuerpo teilo no está fuera Riffo ni tampoco está No, Riffo en ningún caso. Pero le estoy aclarando con respeto no, si aparece también Riffo pero lo habría aceptado. No está fuera Riffo ni tampoco el preparador físico. Hoy dicen que están más unidos que nunca. Lo del PFE está mal. El tema es estoy de acuerdo el tema es la dignidad. Avancemos Sí, avancemos Avancemos ¿Pero hasta cuándo te pelotean? Sepú, avancemos para que para que sepamos algo de Chupete Suazo Lazarte en Uruguay descansando Chupete en México ¿Qué es lo que está haciendo Humberto? Se está recuperando de su lesión dice que ha sido la más grave que ha tenido en el último tiempo no le encuentra explicación a ello y quiere tratar de recuperarse lo más pronto posible el delantero de Colo Colo que no tuvo un buen semestre Mi lesión ya llevo seis semanas pasé las seis semanas ya se me desprendió el tendón del aductor que prácticamente completo que es una lesión muy grave en el cual un poco más se desprende del hueso pero todavía me faltan unas dos semanas para que se cierre normalmente ya estamos haciendo trabajo físico trabajo de terapia y más que todo aprovechando que vine de vacaciones a disfrutar mi momento en paz la y la la vitamina